Tiene que ser echar la tampa, ahí está la facilidad de comunicación. Que es así el polio que la persona que no tenía esa habilidad, pues ni modo, salía perdiendo. Y muchas personas en esa época ya se dan cuenta de esa desventaja que tenían algunas personas. Y aparecen los famosos voceadores. Voceadores. Entonces, antes había aquí, no sé si ustedes lo han visto todavía por los años 2090, no a su papá les van a contar. O a veces cuando vamos a La Paz, por ejemplo, todavía hay, ¿no? ¿Viste en los micros o en los minibus? Está el ayudante del minibus gritándonos, ¿ves? Al alto, a la ceja, a la ceja. Aquí también había eso. Esos son los voceadores. Entonces, ¿qué hacían? Eran personas que tenían esa capacidad de hablar fuerte y hablar bonito. Entonces, ellos iban y se ofrecían. A ver, te lo ofrezco yo tu polio y me pagas un tanto. Y ya. Te gritaban que el polio era el mejor y todo lo demás. Convencía a la gente y ya. Un bravo. Buena estrategia de mercado. Luego aparece la imprenta. Pues, la panfletería, ¿ves? Los papelitos, a repartir. Una nueva forma también de no cansarse y a repartir a todo mundo e ir a varios lugares. Fue muy bueno también utilizar esa forma. Pero con el pasaje del tiempo se vio bien restringido porque no todos sabían leer. Entonces, los panfletos eran solamente para las personas que sabían leer. Pero fue muy efectivo en su época. Luego apareció la radio. Ah, la radio. Ya, ¿no ves? Ya no es necesario que sepas leer. Simplemente escuchar. Y como la radio se masificó en todo el mundo, todo el mundo tenía radio, entonces había que hacer propaganda por la radio sobre el producto. Y en su momento fue un boom también. Todo el mundo hacía propaganda en la radio y todos compraban, se enteraban de que existía el producto. No, lo alababan, lo presentaban bonito. Luego aparece la televisión. Con la televisión se dan cuenta de que era mucho más importante todavía presentarle una imagen al cliente. Ya no era hablarle en una. Porque se dieron cuenta de que esos que hablaban, que tenían una voz sonora en la radio impactante, de repente empezaron a salir en la tele hablando. Bah, este había sido el que habla. No, la imagen impactaba demasiado. Entonces ahí nace otra forma de hacer mercado también. ¿Quién iba a presentar el producto en una pantalla, en una imagen? Empiezan a buscar actores, a personas sobresalientes. Para que además de que impacte el producto, llame la atención el hábito que simula tener esa persona. Un actor que diga, yo tomo Coca-Cola, tómate, es muy buena. La gente, wow, pero si ese toma, yo también tomo. Empiezan a hacer la influencia de la sociología y la psicología en el margen. ¿Sí? Se queda la televisión y se dan cuenta de que faltaba algo más. Y ahí, y ahí nace la mercadotecnia, los psicólogos. Además de la imagen, además del mensaje, ¿no es cierto?, del contenido, era la comunicación, la forma de comunicar. Y ahí entran o se meten con la personalidad de la gente, con el aspecto psicológico. ¿Cómo podemos influir y cambiarle la forma de pensar a las personas? Hoy en día lo hacen bastante, ¿no ves? Todo el tiempo. Y así nació la mercadotecnia. Decíamos que la mercadotecnia es un proceso social administrativo. Pero hoy en día, por su importancia, pues la técnica de mercadeo o la mercadotecnia o el marketing, como dice ahí, es todo en la organización. Una empresa que no haga marketing no existe. Es una filosofía organizacional. Es una actividad gerencial. Es una serie de instrumentos que trabaja en conjunto para influir en el mercado. ¿A qué le llamamos influir en el mercado? A ir, presentar el producto y venderlo. Vender es el chiste. No es tenerlo ahí. Es vender y vender y vender. Y todas las empresas pueden hacer marketing. Uno cuando escucha hablar de marketing piensa que esas empresas grandes nomás no pueden hacer marketing. No. Esa señora pastillera puede hacer marketing. El marketing en general no se basa solamente en hacer propaganda en la tele como pensamos o en la radio. No. Hay el marketing de más, hay el marketing social. Que el marketing es tan complejo que por un simple detalle puedes hacer que se vendan o puedes hacer que no se vendan. Han visto, está de moda en la noticia, vi hace harto ya, será uno o dos meses, la famosa Albertina. Es marketing pues. No se markete. Hay gente que la critica, ¿no es cierto? Pero hay de todo. Que la apoyen, que la critiquen porque no saben administración. Se aprovechan de esa capacidad que tienen las personas de influir y una desventaja que tiene la mayoría de las personas. Lo dijimos con el Tom Mayer, ¿no ves? Nosotros somos seres sociales fácilmente influenciables. Nosotros no somos más que monigotes ahí viendo que algo que llame la atención, ¡uh, yo también lo hago! Es eso. Nada más es eso. Y eso es lo que es el marketing. Y eso vende, vende artísimo. Artísimo. Han debido escuchar de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ¿no ves? ¿Cuánto ganan por firmar cinco minutos de propaganda con Pepsi? Al año, quince millones de dólares. Quince millones de dólares al año. ¿Quién paga eso? Nosotros. ¿Por qué? Porque no, pues mucha cosa. Verle a Messi ahí tomando Pepsi, ¡ah, no! Yo tomo. Eso también va a depender, ya vamos a hablar más adelante. Pero, es eso. ¿Cómo se juega con la mentalidad de la gente? Eso es el marketing. Jugar con la mentalidad de la gente. Y como a la gente se le pueden manipular. A la gran mayoría de la gente se la pueden manipular. Tampoco es lo que no se dejan, ¿no es cierto? Pero eso es porque leen, porque estudian, piensan diferente y todo lo demás. Mientras el resto no. Trabaja y come, trabaja y come, trabaja y come. Y ve algo, ¡ah, ahora se me llama la atención! Y se va para allá. Y a una empresa le conviene eso, ¿no? Le conviene eso. Que se pueda manipular el comportamiento de la gente. Todo en pro de influir en el mercado. ¿No? Influir en el mercado. ¿Y qué es mercado? El mercado, como dice ahí, pues es un lugar físico. Pero hoy en día con el internet también es virtual. ¿No? Es virtual. Pero en el mercado se tienen que encontrar dos fuerzas que conforman el mercado. El mercado está compuesto por la oferta y la demanda. ¿Sí? La oferta es la empresa, la que le ofrece el producto. La demanda es el comprador, el que demanda, el que busca el producto o el servicio. Pues el mercado va a ser ese lugar donde se encuentren el vendedor. Y el comprador. ¿Se pueden encontrar en un lugar físico? Sí. En un lugar virtual? En internet. Por internet ya se puede hacer compras, ¿no? Ya no es necesario ir al lugar. Pero ese lugar físico no está relacionado con un área también específica. ¿No? En todo lado está el mercado. ¿No? Nosotros tenemos la mala costumbre de decir, y a todo, es costumbre. ¿No es así? Desde que hemos nacido. Mercado, mercado, mercado. Llamarle así mercado a los pozos, a la ramada. Hasta yo sigo diciendo a veces, al mercado. ¿No? Seguimos hablando. Porque es costumbre. El mercado motorista. No. Esos no son mercados. No son mercados. Son lugares donde se exponen los productos. Se llaman plazas. ¿Y de dónde viene ese nombre de plaza? Pues antes, en la edad antigua, cuando empezó a nacer el intercambio de productos, la gente de su casa, ¿a dónde salía? A las plazas. Porque era el lugar donde mucha gente se reunía. Y en las plazas se exponía el producto. Y ahí se realizaba el intercambio. Pues se quedó con el nombre de plaza. Plaza, plaza, plaza. El mercado nace en ese lugar donde se exponen, siempre y cuando intercambien el producto por dinero, la oferta y la de dinero. Si no, no hay mercado. Por eso la forma correcta de hablar sería, no, voy a ir al mercado. No. Voy a ir a hacer mercado. Voy a hacer mercado. ¿No ves? Voy a hacer mercado. ¿Qué quiere decir? Que vas a ir y vas a comprar sí o sí. Porque si vas, y como vamos a veces, vamos y volteamos por la motualita, o por los posibles, no me interesa nada. Me voy. No fui al mercado. No hice mercado. No compré absolutamente nada. Pero sí, ahí están las personas exponiendo sus productos para el potencial comprador. Por eso también dice, el mercado está formado por todos los clientes potenciales que tienen esa necesidad. Ya, deme y le pago. Entonces, el mercado es aquel lugar donde ocurre ese intercambio. En la universidad, por ejemplo, hay mercado, ¿no? No sé cómo será ahora, pero cuando eran presenciales todavía, algunas de sus compañeras llevaban sus revistas de yambal, de sus anillos, de ropa, hasta de cartera, sus catálogos. Y a sus compañeros les ofrecían, y sus compañeras algunas compraban. En ese momento de comprar, ya dame esta cartera y te pago en cuota lo que voy a hacer, ahí estaban haciendo mercado, intercambiando el producto. Entonces, cuando nosotros decimos, tenemos que hacer marketing para influir en el mercado, ¿qué queremos decir? No es para ir a pararme en la plaza y ahí a ver qué vendo. No. Incluir en el mercado es vender. Vender y vender y vender más. Mientras más influencia tenga en el mercado, más debería de vender el producto o el servicio. ¿Ya? A eso le llamó, o a eso deberíamos llamarle mercado. Estos mercados se clasifican de varias formas. Entre los más importantes, por el monto, ¿no? Por el monto de la mercancía, por ejemplo. Hay el mercado total, el mercado potencial, el mercado real. El mercado total se refiere a los productos que se van a vender porque todo el mundo lo necesita. Por ejemplo, los alimentos. Los alimentos. ¿Quién no compra un pan? Todo el mundo. Entonces, hacer pan, pues tendría nomás su mercado. ¿No ves? Claro que va a haber más competencia. El mercado potencial. Se refiere cuando el cliente tiene que tener alguna condición y por esa condición lo necesita. Sí o sí lo necesita. Por ejemplo, cuando va a comenzar el año escolar. Los estudiantes. ¿No ves? La lista de útiles. ¿Tienen un mercado potencial? Claro. Va a comenzar el año y sí o sí tienen que comprarse cuadernos bolírago. Entonces, el mercado potencial son los estudiantes. Sin eso, no pueden. ¿No ves? Porque hasta les dan una lista en los colegios. Hay un mercado potencial. Un mercado meta. Cuando hay un público específico al que debemos llegar. Los juguetes, por ejemplo. Si ustedes han salido alguna vez o con su hijo o con su hermanito, con su primito, con un niño. Salen a pasear por ahí. Alguien vende juguetes o vejiga. ¿A quién lo ofrecen? Al niño, ¿no? No le ofrecen al papá ni a la mamá. ¿Qué va a comprar? Al niño le ofrecen. Le muestran así y al niño, quiero. Pero yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y el papá termina de comprar. Ese es el mercado. Cuando hay un público específico al que yo tengo que ir. ¿El mercado real? Pues aquel que por alguna circunstancia te lo van a comprar sí o sí. La ropa, por ejemplo. ¿Tiene un mercado real? ¿No? Vender ropa, pues, tienes que vestirte, no vas a salir chuto. Otro tipo de mercado. El mercado mayorista y el mercado minorista. Eso también es conocido, ¿no? Mercado mayorista. Cuando se oferta el producto o se compra el producto por cantidades grandes. Por lotes, por contenedores, como vayas. Y el mercado minorista. Cuando se vende o se compra el producto en cantidades pequeñas. Por unidades. ¿No? Eso va a depender de la capacidad de producción que tenga la empresa. Hay empresas que prefieren ser mayoristas. Se lo entregan a un distribuidor y punto. Se olvida. Hay otras, ¿no? Que prefieren entregar a cada minorista. ¿No es cierto? Porque les permite más utilidades, pero también es más moroso. ¿No? Entonces siempre va a haber, dependiendo de las necesidades, de la condición del producto y de la capacidad que tenga la empresa. ¿Sí? Para definir qué mercado es el que va a abarcar esa empresa. Por tanto, para que exista marketing, para que se pueda realizar el marketing. Primero, tiene que haber un mercado. ¿No? Alguien que te tenga que comprar. En algún lugar. Virtual o físico. Tiene que haber. Tiene que haber un consumidor. Una persona. ¿No? Un niño, una mujer, un hombre, un joven, un anciano. Alguien que, según el producto, te tenga que comprar. Tiene que haber una necesidad en la población. Y si no hay necesidad, no vamos a poder vender. Entonces el marketing también tiene que generar una necesidad si no la hay. Pero la necesidad tiene que haber. Si nadie quiere el producto, no lo vamos a comprar. Hay que generar esa necesidad. Renta. El cliente. Tenemos que asegurarnos de que tenga cierta capacidad económica, por no ver. Según el precio, según el tipo de producto, hay personas que ganan poco y no te podrán comprar. Pero sí podrían comprar otras cosas. Las que ganan mejor, las que podrían comprar. Lo importante es saber también la renta. La demanda. No solamente es tener una necesidad. Yo necesito esto. Todos necesitamos, lo ven. ¿Ustedes necesitan un auto? Claro, necesitan. Pero, ¿pueden demandar el auto? O sea, ¿ir y ya quiero comprar ahorita? No siempre. No siempre. Entonces, esa necesidad tiene que generar una demanda. Sí o sí la disponibilidad de, bueno, me presto dinero o robo o saco de mi alcancía, lo que sea. Yo tengo que comprar esto. Esa es la demanda. Además de la necesidad. Tiene que haber la empresa que oferte el producto. Tiene que haber la empresa que oferte el producto. Y el producto mismo tiene que cumplir con ciertas condiciones, por no ver. Que me guste, que me llame la atención, que sea conveniente y que sea lo que realmente necesite. Y debe haber ciertos medios. Medios logísticos, medios técnicos, medios económicos. ¿Para qué? Para que la empresa le haga llegar el producto. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Al cliente. En las condiciones que busca para satisfar esa necesidad. Tomando en cuenta la renta del cliente. Para no cobrarle mucho ni muy poco. En un lugar determinado. Para eso existe el marketing. Para lograr coordinar todos esos elementos que están ahí. Y en algún momento todo se llegue al equilibrio y empiezan a aparecer los clientes. ¿Qué quiero comprar? ¿Qué quiero comprar? ¿Qué quiero comprar? Y compran el producto o el servicio. ¿Por qué es importante? Pues con el marketing nosotros podemos saber o podemos establecer, como dice ahí, ciertos aspectos que son necesarios y que la empresa debe saber sí o sí. Porque tampoco es vender por vender. Agarrar y ya voy a comprar esto y voy a vender. Por ahí compras demasiado de algo y no lo vendes. O compras otra cosa, muy poco y te faltó. Es importante saber eso del consumidor, de la necesidad, de la demanda. De productos. Productos. Eso nos ayuda a responder esa pregunta que están ahí. ¿Qué y cuánto producir? ¿Tengo que saber exactamente qué busca la gente? ¿Qué busca? Esto. Tengo que tenerlo. ¿Cuánto busca? ¿Son hartos? ¿Cada día se vende harto? ¿Se vende poco? ¿Hay una necesidad real? Entonces, por ahí comenzamos. Por el saber qué quiere la gente. Eso le voy a vender. ¿Cuánto quiere? Si quiere hartísimo. No es como con los barbigos. ¿Han visto? Antes, ¿quién conocía un barbigo? Nadie. ¿Por la pandemia? Todo el mundo. Ah, algunas empresas, algunos comerciantes se dieron cuenta. Ah, ya. Eso voy a vender. Barbijo. ¿Cuánto? Hay pan. Hay olas. No hay olas. Va a seguir la pandemia. No va a seguir. Algunos importaron hartísimo y lucraron. Otros no. ¿Cómo producir? ¿Qué es lo que busca el cliente? ¿Cómo lo quiere? Si lo quiere en colores, lo quiere blanco, lo quiere celeste, lo quiere negro. ¿Para quién? ¿Quién va a ser tu potencial cliente? ¿Un joven? ¿Un adulto? ¿Un padre de familia? ¿Un niño? ¿Un ancianito? Eso se debe saber siempre con el marketing. No es poner el producto y ya. Yo lo vendo y listo. No. De repente por ser el primer día, porque llama la atención, lo hay a mover. Y lo compren a lo mejor. Pero después dirán, no, no, no tiene nada interesante y listo. Se acabó el mercado. Eso es lo que busca el marketing. Ayudarnos a saber qué es lo que busca la gente. ¿Cuánto tengo que tener para vender la gente? ¿Cómo quiere el producto o el servicio la gente? ¿Y quién va a ser mi potencial cliente? Si yo identifico bien eso, respondo eso y de seguro que tendría que vender lo que les esté ofreciendo. Porque es para esa gente que necesita, como lo necesita y en la cantidad que busca. Si no logro eso, no voy a poder. Ahora, ese mercado también será suficiente el de llegar ahí, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? Sí, podríamos. Pero no hay que olvidarnos que en el mercado no somos los únicos. No somos los únicos. Si fuésemos los únicos, bueno, haríamos y desharíamos, ¿no? ¿Cierto? Ah, yo tengo esto. Nada más. El que quiere compra y tanto. Si fuese el único, pues. Hago lo que yo quiera. Pero no vamos a hacerlo juntos. Y si somos los únicos, no tardan en aparecer otros. ¿Se han dado cuenta? Hace algo, aparece una empresa, al ratín, lo pasa un mes, dos meses, aparece otra. Y ya está la competencia. Hay competencia en el mercado. Y esa competencia en el mercado es drástica. Es desleal. Y esa competencia en el mercado, hoy en día, por los modelos económicos que tienen muchos países, pues, te permite o tener éxito o tener fracaso. Se denomina libre mercado. Libre mercado. ¿Por qué se llama libre mercado? Porque no hay un mercado regulado. Antes, antes, antes del gobierno. A ver, estamos hablando de los años 1984. Han debido a escuchar a su papá, les han debido a contar, si saben un poquito de historia, el fenómeno que está viviendo Venezuela, ¿no es cierto? Con la hiperinflación, han visto esos billetes que de 100.000 bolívares ahora cuotan un peso. Lo mismo sucedió en Bolivia en el año 1982, 83 y 84. Justo de esa época, pues, estaban en el poder los denominados gobiernos autoritarios. Los anarquistas. Los tiranos, como se dice ahora, ¿no es? Pues, había eso, ¿no? Entre una mezcla de comunismo y de autoritarismo. Pues, ellos regulaban el mercado. ¿En qué consiste? Pues, desde el gobierno se decía, por ejemplo, el pan. El pan se va a vender a 20 centavos y punto. El que quería vender pan, tiene que venderlo a 20 centavos. Vendía a 30 centavos, preso. Vendía a 10 centavos, preso. A 20 centavos. Y que el arroz y que la papa y que los zapatos también tenían precios regulados. Todos se regulaban. Nadie podía hacer lo que le convenga. Pues, por los cambios económicos en el mundo, en el mundo, porque esa hiperinflación no sucedió en Bolivia nomás, sino que ocurrió en todo el mundo, en Estados Unidos y en Europa. Porque también eran mercados regulados. De alguna manera se regulaban los mercados. Pues, ahí se dan cuenta de que regular el mercado, porque estaban apareciendo tantas empresas y de repente había tanta oferta y no podías regularle el precio, porque al final terminaban cerrando esas empresas también. Entonces, ¿y cómo vamos a gestionarnos o vamos a recibir más recursos, impuestos y todo lo demás? Fomentando eso. Entonces, se cambia de modelo económico al denominado libre mercado o mercado globalizado. ¿Ya? En nuestro país, el año 1984, se impone un famoso decreto. El famoso decreto del 21060. Ese decreto que está vigente en nuestro país. ¿Sí? Está vigente en nuestro país. ¿Qué dice el 21060? Pues, libera el mercado. Los precios dejan de regularse y el que quiera vender pan a 10 pesos, que lo venda. Y el que quiera comprarse, que se lo compre. El que quiera vender a 30 centavos, que lo venda. Y el que quiera comprarse, que lo compre. ¿No? Eso es libre mercado. ¿No? Y de esa manera se reguló los precios. Automáticamente, sin una ley. No era por obligación. ¿Qué pasa? Pues, al surgir el libre mercado, pues, mucha gente dijo, wow, ahora sí, estamos en el paraíso. ¿No es cierto? Con la hiperinflación, el dinero no valía nada, los productos no habían, tenías que hacer cola y todo lo demás. Entonces, se reguló el mercado y ahí empiezan a tomar fuerza precisamente estos dos elementos, la demanda y la oferta. ¿Qué pasó? Pues, como habían hartas empresas, dijeron el libre mercado, bueno, pues, vendámoslo al precio que queramos. Vamos a suponer con el pan, ¿ya? Ahora, vamos a vender el pan a 10 pesos. Y listo, aparecieron empresas que querían vender el pan a 10 pesos. Y otros, pucha, a 10 pesos no. Yo voy a vender a 30 centavos, ¿no? Y habían empresas que vendían a 30 centavos. Y la gente tenía más opciones de elegir. Ah, de 10 pesos muy caro. ¿De 30 centavos? Pucha, de repente es chiquitín, o está mal hecho. No, mejor no. A ver, ¿quién me vende a 50 centavos? Vamos a suponer, ¿no es? Que es el precio del pan. ¿Quién me vende a 50 centavos? Ahí está. Ah, ya. Ese de 10 pesos, de vez en cuando lo voy a comprar. Este de 30, cuando necesite. Mejor voy a consumir el de 50. ¿Qué pasa con la oferta? Con la oferta, pues, las empresas que querían vender el pan a 10 pesos no vendían. A la mierda, ¿ahora qué hacemos? Ni modo, bajemos. Bueno, bajemos. Y los que vendían a 30, pucha, ganamos un centavo. Tenemos que trabajar harto y no. Ni modo, mejor subámosle. Y así regulamos el mercado. Automáticamente. Por la oferta y la demanda. Mientras más gente busque, demande, más sube el precio. Mientras menos gente busque, más baja el precio. ¿Han visto con la carne del pollo, con el arroz a veces, no ves? Antes sucedía con el arroz y el azúcar. Con el pollo. No hay pollo en los mercados. Los que producen pollo dicen, no hay pollo, no hay pollo, no hay pollo. Suben, ¿no ves? El pollo tiene un precio más volátil. Muy volátil. Porque es un producto, pues, perecedero. Y además en un mes ya está listo el pollo. Y la gente no compra, pollo. Y como no venden, pues los productores empiezan a acumular el pollo. Y ahora, ¿qué hacemos? Ni modo, pues, vendámoslo. Pero para venderlo tenemos que bajar. Y empieza a bajar. Y la gente ya está más, ya está más alto el pollo. Comprámonoslo. ¿No? Así funciona el mercado. A eso lo llamamos libre mercado. ¿Sí? Hasta ahora tenemos nosotros ese libre mercado. Desde que entró Don Evo, mucho se pensaba de que iba... Íbamos a ser, pues, un país socialista, comunista, ¿no ves? Pero mientras ese decreto siga vigente, es soñar decir que este es un gobierno comunista, socialista, imposible. De que podría haber hiperinflación y todo. Sí, en todos los países puede haber. Pero de que seamos un país socialista, mientras ese decreto esté ahí, que nadie lo menciona, ¿no ves? Nadie habla del 21060. Porque ese meterse puede encontrar una espada. El que hable o toque y quiera tocar el 21060, se muere automáticamente. Porque eso regula el mercado. Y el mercado es lo que sostiene el mundo, ¿no ves? Estados Unidos, Europa. Y nosotros que tenemos una economía insignificante, que queramos borrar eso, estamos perdidos. Entonces, por eso se regula el mercado. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a influir en el mercado, tengo que tomar en cuenta eso también. Voy a ir a vender, sí. No puedo decir, ah, lo voy a vender mi producto. Pero como es buenísimo, es 100 pesos. Por ahí la competencia está vendiendo a 20. ¿Me van a comprar? No, me voy a quedar con la gana. Me voy a quedar con la gana. Entonces, voy a tener que vender a 20. Voy a ganar poco. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Marketing. Voy a ganar poco porque la competencia regula el precio. Pero si yo se la charlo a la gente, vendo más, vendo más, vendo más. Y mientras más venda, más ganancia tengo. Ese es el propósito del marketing. No subir el precio, sino vender más. Y mientras más se venda, mejor para la empresa. ¿De qué va a depender eso? De la empresa. Porque tampoco es, voy a ir y voy a hacer marketing y listo. No. Una empresa tiene que conocerse primero a sí misma para ver cuáles son sus capacidades. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Qué es lo que podría hacer? Y esto también nace de la psicología. Y de la psicología personal. Los psicólogos pedían a las personas que tenían problemas y por qué no te autoanalizas, ¿no? ¿Por qué no ves qué fortalezas tienes, qué oportunidades tienes, qué debilidades tienes y amenazas para buscar una estrategia y hacer algo? Y así mejoras. Pues los psicólogos industriales o empresariales, como así se les llama, pues agarraron eso y les llevaron a la empresa. ¿Quieres influir en el mercado? Sí. ¿Quieres vender y vender y vender? Sí. Primero tienes que saber cómo eres para poderle vender. Porque un pequeño error, como les decía ahí en algún momento, ¿no? Bueno, yo pongo mi empresa. Que un día atienda entre una hora, porque soy dueño, soy mi propio jefe. Pues voy a abrir a las nueve de la mañana. Un día. Que una persona haya ido a esa hora y vio. Listo. Alguien va a decir, oye, ya he visto una farmacía, pero abre cuando quiere. No es más. Ah, ¿no es seguro? No. Allá. Me voy a abrir. A lo mejor mejor. Ahí es puntual, ¿no? ¿Ves? Se ando contando. Llueve o truene, pues la empleada de ahí, la regenta o la auxiliar, tiene que estar ahí. Pero nosotros como dueños, no va a estar lloviendo, no más tarde, no más voy a ir. Eso es lo malo entre una empresa y la otra. Eso tenemos que saber primero. ¿Qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades, qué amenazas tenemos como empresa? ¿Sí? Es importante conocerse uno mismo para ver qué cosas puede aprovechar del mercado. ¿En qué consiste? Tenemos la empresa, ¿no? Pues la empresa tiene que saber qué hay, qué pasa a su alrededor y qué pasa dentro de la empresa. De ahí nace la analicidad. De lo que pasa alrededor y de lo que pasa dentro de la empresa. De lo que pasa alrededor pueden representar oportunidades o amenazas. Oportunidades que alrededor no hay nada. ¡Wow! Estoy libre, puedo hacer lo que quiera. Una gran oportunidad. Amenazas. Y hay hartas empresas que hacen lo mismo y ahora, ¿qué hago yo? Fáticos internos dentro de la empresa. Fortalezas. Lo bueno. Lo positivo que tengo dentro de la empresa. Las debilidades. Lo malo que tengo dentro de la empresa. Debemos identificar eso. Y si tenemos más oportunidades y fortalezas, porque ahora hay que combinar las dos, ¿no? Vamos a, podríamos ser una empresa exitosa. Pero si tenemos más amenazas y debilidades, ah, ahí va a ser complicado. Y hay que buscar una solución. Porque entre estas se corresponden, ¿sí? Lo que en un momento puede ser oportunidad se podría convertir en una amenaza. ¿No es? Así como les hablaba, lo más común es la, la principal amenaza que tienen las empresas es la competencia. La competencia. Que hay en otras empresas igual. Entonces tu amenaza va a ser tu competencia. Pero si no hay mucha competencia o tienen problemas la competencia, esa es tu oportunidad. ¿No? La fortaleza con las debilidades es lo mismo. Lo que tienes de negativo, si lo superas, se podría convertir en una fortaleza. O si tienes una fortaleza y te descuidas de ello, se puede convertir en una debilidad. Bueno, desde los mismos recursos de la empresa. Que tengas un sistema de producción, que tengas un sistema de atención al cliente, que tengas personal calificado, a eso podría ser fortaleza. Pero si se va mi personal calificado, si mis equipos se friegan y tengo equipo fregado, ¿qué podría ser? Mi debilidad. ¿No es? Entonces hay que buscar solución a lo negativo. Si encuentras eso, vas a poder hacer mercado más fácilmente. Aquí hay una breve descripción de ello. Las debilidades son todo lo malo que tenga la empresa. Desde su personal, hasta sus recursos económicos, material, logística. que no tenga un plan, que no tenga un plan, por ejemplo, es una debilidad. Amenazan lo que es lo de afuera. Las leyes. El clima es una amenaza. Hablábamos de factores en la empresa, modificables y no modificables, o controlables y no controlables. Ahí está. Las fortalezas, lo bueno de la empresa. La infraestructura, de repente, o el personal, o los recursos que tengo. Las oportunidades, las ventajas del medio. Aprovecharse. Por ejemplo, los que venden barbijos, vieron una gran oportunidad, que no hay muchas empresas que traen, y además hay una pandemia. Entonces, esa es la oportunidad. La amenaza, pues, que aparezcan varias ahora que venden. Pero igual, ¿qué podemos hacer? Voy buscando lo que puedo hacer. La innovación es importante. Y en base a ello, voy acomodándome para realizar mi estrategia de marketing. ¿Sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer con su proyecto? Pues, hacer un análisis de su empresa. ¿Sí? Del lugar donde piensan habilitar. ¿Qué hay de bueno, de malo afuera? Sería, si es malo, pues, es su amenaza. Si es bueno lo de afuera, es su oportunidad. Como empresa de adentro, ¿qué cosas buenas tendrían? Sería su fortaleza. ¿Qué cosas malas tendrían? Sería su debilidad. Y hay que sacar una conclusión. Obviamente, no es nomás, esto es lo malo y esto es lo positivo. No. En el análisis de AFO debe haber una conclusión. La conclusión siempre es en función de las debilidades y las amenazas. Estas son mis debilidades, estas son las amenazas, esto vamos a hacer para que las debilidades se conviertan en fortaleza y para que las amenazas se conviertan en oportunidades. Siempre debemos tener una conclusión DAFO. Ustedes harán su análisis DAFO y tendrán su conclusión. Esto, esto, esto podemos hacer para las debilidades y las amenazas. Ahora, si no tienen debilidad y amenaza, perfecto. Su conclusión, ¿cómo van a aprovechar su fortaleza y su oportunidad? Conocernos es muy importante. Eso nos va a permitir saber si somos capaces o no de hacer algo para influir en mi mercado. Porque uno no sabe cómo se va a comportar el mercado. A veces uno se emociona, voy a vender esto y no vende. O algunos dicen, no, como soy nuevito, de repente no voy a vender y empieza a vender y después está, no hay, no hay, no hay. Eso es muy malo para la empresa. Se debe prever todo eso para que no haya esos inconvenientes. En eso consiste la analicidad. Sabiendo la importancia del marketing, conociéndonos como somos como empresa, ahora sí, podemos aplicar alguna estrategia del marketing. ¿Sí? ¿Cuáles son esas estrategias del marketing? Hoy en día hay tres, las más generales. ¿Sí? Son estrategias por la forma en que se pretende poner en el mercado el producto y la empresa. Hay tres, les decía, porque son actualizaciones nada más, lo que ha ido modificándose y se ha ido haciendo más compleja el marketing, más complejo el marketing. El primero, la primera forma que apareció el marketing, una estrategia de marketing o también llamado marketing mix. ¿Sí? La famosa teoría de las cuatro P's. P. ¿Sí? P porque los cuatro elementos que componen esto comienzan con P. Producto, precio, plaza y promoción. Y P porque están centrados en el producto o el servicio, o sea, el bien más importante de la empresa es lo que le va a vender a la gente. Por eso se llama también P. ¿Sí? El producto, el precio, la plaza y la promoción. Entonces, el elemento básico para hacer el marketing es mi producto. ¿No? Si vendo celulares, esto tengo que vender, tengo que alabar esto, tengo que presentar esto, tengo que darle un precio a esto, lo voy a llevar a un lugar a esto para que se pueda vender y cómo lo, cómo voy a charlársela al cliente sobre esto, que es bonito, mire, que es cómodo, que tiene su pantalla, ya que es megapíxeles y una cosa y otra cosa. Pero centrado en el producto siempre. ¿No? Y la parte más compleja precisamente es la promoción. ¿No? Y no solamente la parte más compleja, sino también la más costosa en el mercado. La promoción puede costar millones. A veces, la promoción cuesta más que el producto. ¿Sabían ustedes? Nosotros compramos productos. Carísimos los vemos, ¿no ven? Y vemos otro que es igual y cuesta barato. Un ejemplo entre el medicamento esencial y el medicamento comercial. Ahí está. Sabemos nosotros que el principio activo es el mismo. Pero porque lo fabricó una marca específica reconocida, vale 10 pesos. y el otro que lo fabricó como nombre con nombre genérico vale un peso. ¿Eso qué es? Marketing nada más por el nombre. Entonces, la promoción puede costar mucho más que el medicamento o que cualquier producto. Mucho, 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 mucho. por eso es importante y es costoso porque es lo que más vende, lo que más vende. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ya? Primero el producto. Ya sabemos, el producto no solamente es el producto tangible, sino también el servicio. En una farmacia pues su producto es su servicio. ¿Ve? Su servicio. Pero se le llama así de manera general. Si hablamos de las 4P, les decía él, el elemento central de las 4P es el producto. Entonces, todo va a estar en función del producto. Y nosotros tenemos ese mismo comportamiento. Cuando vamos a comprar, lo que primero vemos es el producto. A ver, ¿qué es lo que buscamos en el producto y qué es lo que la empresa debe prestar en el producto? La calidad. ¿Ve? Lo primero que buscamos es calidad. Aunque no sepamos de manera específica qué es calidad ni medir la calidad, pero buscamos calidad. ¿Se dan cuenta? Ustedes, a ver, ¿ya deben estar llevando o han llevado control de calidad? ¿Cómo se controla la calidad? Pues la calidad puede ser un bien y la calidad es un cumplimiento de ciertos estándares. ¿No? Hay dos formas de evaluar la calidad. Y la gente que no ni siquiera ha leído, pues, pero habla de calidad. Una calidad técnica, pues las empresas tienen que asegurarse de que el producto cumpla con alguna norma, ¿no es cierto? De calidad. Porque debe haber un certificado de calidad, el control de calidad, eso es calidad técnica u objetiva, a eso le llamamos. ¿Tiene calidad? Aquí está su certificado, todos los controles que se le hizo, cumple, por lo tanto, tiene calidad. Pero, no todas las personas les interesa conocer el certificado, ni siquiera le van a entender. Bueno, entonces ahí hay otra calidad, la calidad comercial o la calidad percibida. ¿No? Eso es lo que generalmente la mayoría de la gente tiene. ¿No? Se van a comprar una blusa, ¿cómo saben que es de calidad? Empiezan por la marca, ¿no? Ah, esta marca es buena, ya le di calidad, sin saber los estándares de control de calidad. Y a veces lo toco, lo estiro, veo la costura sin ser costurero, pero lo estiro por allá y todo lo que sin conocer las telas, vea, esta tela es delgadita y percibo cierta seguridad en el producto. Eso es calidad. Entonces, la gente hay que hacerle sentir la calidad del producto, sepa o no sepa. Primero, nos aseguramos nosotros con un certificado de calidad, ¿listo? Ahora, ¿cómo va a percibir la persona? Ah, según su característica, su necesidad y todo lo demás. Otro aspecto del producto, el diseño. Cuando es un producto tangible, producto tangible, pues el diseño, el color, la forma es determinante. Eso tiene relación con la estética y la utilidad. Si el diseño es bueno, me llama la atención, ah, el color es atractivo, la forma, de todo, hasta de un medicamento, ¿no ves? De la caja, no han visto que la caja hay más bonita, otra más fea. Eso ya directamente impacta ya esta. Este se ve mejor, mejor elaborado, con más detalles y todo lo demás. El embalaje también es importante, ¿no? El embalaje. Pareciera que no nos interesa, pero se han dado cuenta que es determinante el embalaje. ¿Alguna vez se han ido a comprar un zapato? Muchas veces seguramente. ¿Qué hacen cuando compran el zapato? ¿Y este zapato? Sí. ¿Ven? ¿Les gusta? Ya, me lo llevo. ¿Me dan su cajita? ¿No ves? Mucha gente. ¿Me dan su cajita? Buscan la caja. ¿Les pasan una caja? Está toda doblada, maltrecha. ¿No tiene otra? Porque eso no da la impresión de que esa patata va tirado por ahí y todo lo demás. Ah, mientras más sanita la caja, mejor, mirá. Lo ponen ahí. Llegan a su casa. Por si no puede servir la cajita para algo. Lo ponen ahí y al otro día ya están votándolo. Reclamamos por la caja para votar. Pero, obviamente, la caja es la presentación del producto, el embalaje. Y además, nos da ideas subjetivas de protección del producto si estaba bien cuidado, las indicaciones que pueda tener, la información necesaria del producto. ¿No? Eso es importante. Si es necesario que se abra en ese momento o ya estaba abierto, el embalaje transmite mucho y determina ciertas sensaciones y reacciones. Ah, ya estaba abierto, no, ya no lo quiero y punto. Es determinante, eso no debe saber qué tipo de embalaje le va a dar a su producto. El tamaño y la cantidad son los parámetros más comunes de medición, ¿no ven? De calidad. Esto es en productos de consumo generalmente. Creo que les hablé o no les hablé del pollito. Hablamos de control de calidad, ¿no ven? Cuando vamos a comer pollo ahí somos expertos en control de calidad. Nos digamos el tamaño. Tiene que estar lleno el plato. Ah, no. Oh, buenísimo. La cantidad. O mientras más grande sea, mejor. ¿No ven? Un criterio básico de relación volumen costo. Mientras más grande lo veas, el costo lo ves más bajo. Mientras más pequeño lo veas el producto, el costo lo vas a ver más alto. ¿No ven? Siempre. Todo eso es psicología, no hay más. Cuando se trata de servicios, ya no le puedes poner color, ya no le puedes poner embalaje, ya no le puedes poner. entonces ahora ¿qué vamos a hacer? La calidad física del servicio. Limpieza. Vendo limpieza. Pues, ¿cómo vas a convencer? Tienes que dejar extremadamente limpio. ¿Para ello qué vas a utilizar? Algún parámetro, algún estándar, alguna comparación. ¿No es cierto? Y ahí dice calidad física de los servicios que conformen parte del producto. Vendo limpieza. Tienes que limpiarlo. Bien, bien, bien. Para percibir desde el aroma, las manchas que hay en las paredes o lo que vaya a ser de lo que vaya a limpiar. Es mucho más complejo. La calidad es más difícil de interpretar también en el servicio porque es un bien no tangible. Cuando es tangible, no. Lo pesas y ya está. Pero el servicio, no. Tienes que convencer a la gente de que realmente es bueno en base a estándares, en base a conductas, en base a comportamiento. Y el nombre. Entre los elementos más importantes del producto está el nombre también. el nombre es la presentación del producto y según el nombre es la seguridad que puede tener el producto. Ahí dice imagen corporativa y dimensión interrelacional. Eso de relación interrelacional es muy complejo, pero es muy importante. el nombre de las empresas, por ejemplo, el nombre generalmente no lo pone el dueño de la empresa. ¿Sabían ustedes? Una persona que va a abrir su empresa, si quiere llamar la atención, va a contratar a algún psicólogo o sociólogo. si le pone su nombre que quiere, de repente le pele un poco. Hasta para poner el nombre es importante saber cómo, qué términos, qué palabras, qué logo, qué color va a tener el nombre, el logo, lo que vaya a ser. Los psicólogos dicen que para que una empresa gane mercado y tenga cobertura, tiene que identificarse en el cliente. Y la forma de identificarse frente al cliente es dándole una presentación concreta, sencilla, fácilmente memorizable. Cosa que el potencial cliente repitiendo tres veces esa palabra, así, literalmente, tres veces esa palabra nunca más se olvida. ¿Y saben cuáles son esas palabras? Cualquier palabra que tenga menos o máximo ocho letras. ¿No? Hay algunas que se pasan, pero es una sola palabra. No son dos, no son tres. A ver, piensen en los nombres de las empresas. Sofía, cinco, Toyota, seis, KFC, Coca-Cola, ocho, Pepsi, Adidas, ¿no? Farmacorp, ¿cuánto tiene? Farmacorp, nueve. ¿Se pasó con una? Nada más con una. Hiper, máximo, nueve también, ¿no? Pero nueve. No hay más nueve. Kudavor, Upsa. Esos nombres han sido pensados por psicólogos. No le vas a poner a tu empresa, pues, a ver, a ver, una empresa de qué tendríamos. Una farmacia. ¿Viste esa farmacia, por ejemplo? Farmacia, la Santísima Trinidad de Loreto. ¿Quién se va a acordar de ese nombre? No tengo nada contra las santas, no, pero el nombre estamos hablando. Oye, ¿dónde compraste esto? Allá en la farmacia. ¿En qué farmacia? En la Santísima, era Santísima, oye, pero no me acuerdo. La Santísima Trinidad de no sé qué era. Listo. Ah, no, mejor me voy a otro. Pero si le dices, no, me compré en Chave. Ah, ya. Y ya está. Bueno, el nombre es determinante. Todos los nombres han sido pensados por psicólogos. Cosa que, escuches unas tres veces, listo, se te queda en la cabeza. Y eso ya es marketing. ¿Qué? Vas ahí, aunque no hayas ido, ¿lo escuchaste? Ah, dice que hay ahí ya. Vas, compras. Alguien te dice, ¿dónde lo compraste? Ahí. Y repites el nombre como loró. Y vas recomendando el servicio o el producto. Eso es muy importante en el producto. Pero el producto también es muy importante saber algo. Que el producto o el servicio tiene un ciclo de vida. Nada es eterno. Si bien la empresa va a ser eterna pero siempre y cuando. Siempre y cuando. Los productos tienen un ciclo de vida. Así como las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí? Parte del desarrollo. ¿No es cierto? Parte del desarrollo. Voy a pensar, voy a planificar cómo voy a hacer o el producto o el servicio cómo lo voy a brindar y todo lo demás. Hay una fase de lanzamiento. Ya, más o menos, lo has pensado, lo has desarrollado, listo. O empiezas a hablar, a presentar el producto. ¿No ves? ¿Han visto cuando hay propaganda de algo nuevo en la tele? Te vas al mercado, lo buscas y no hay todavía. No hay, porque está en la fase de lanzamiento. ¿Qué pasa? Las empresas no pueden hacer esto. Fabrica esto, ya. Llévalo al mercado, ya. Ahora, hay que hacer propaganda. Hasta que la gente escuche la propaganda. Hasta que se anime a comprar, ese producto va a estar guardado. No es. O si es perecedero, se va a fregar. No. Es al revés, no es bien. Voy a desarrollar el producto, si ya, láncenlo, propaganda. Les bombardean de propaganda en la tele, en pampletos, en el mercado, todo. Hasta que la gente dice, ¿Y he escuchado eso en la tele? ¿Tienes? ¿Han visto? En los mercados les ha pasado eso. En los mercados es donde más se puede ver el marketing así sencillo, el práctico. El marketing personal se llama. La gente busca, ¿Tienes eso? No, no, nos ha traído todavía la empresa. Ah, ya. Y esos degustadores, reponedores, los que van, no voy a acomodar en los mercados, ellos preguntan, hablan, hacen investigación de mercado. ¿Cómo está? ¿Cuál está saliendo? ¿Cuál no está saliendo? Y la misma caserita le dice, esto ya están buscando, me han preguntado, a ver, traeme unos cuantos para probar. Bueno. Ah, la empresa ya sabe. Ya. ¿Y harta gente que busca? Sí. Vayan. Introduzcanlo. Empiezan a repartir. Y desde el primer día empiezan a vender. Y hay una fase de crecimiento después. Empiezan a vender, a vender, a vender, porque la gente empieza a comprar por curiosidad, por lo que sea, pero empieza a comprar. ¿No es? Puede ser mucho tiempo que crece, puede ser poco tiempo. Llega un momento en que llega su madurez. No aumentan las ventas, pero se mantiene. Puede ser mucho tiempo, años, meses, días. Llega a su fase final, la declinación. Empiezan a disminuir las ventas. Disminuye, disminuye, disminuye y listo. Para que una empresa o un producto no se muera, ¿qué hay que hacer? Ah, en la etapa de la madurez hay que innovar. Innovar, cambiar, mejorar algo para que otra vez esté empezando a bajar la venta, le lleguemos con nuevo envase, con nueva figurita, con nueva cosa, con lo que sea para que le diga ah, mira, está bien, otra vez compremos y empieza a subir otra vez. Todo funciona así. La innovación es la clave del éxito. Mientras no innovemos, no. Todas las empresas. ¿Han visto KFC? ¿No? McDonald's. ¿Alguien ha conocido McDonald's? Sí, creo que ustedes ya han debido de estar niños. ¿No es? Lo de McDonald's fue una embarrada, ¿no es? En Bolivia. El único país en el mundo donde fracasó McDonald's. Se vino a meter por donde nosotros somos expertos en comida también. ¿No? y vinieron y contrataron gente. Me acuerdo que yo estaba en la universidad porque tenía compañeros que se venían hasta con su uniforme. ¡Wow! Trabajo en McDonald's. durmiendo muchas cosas en trabajar en McDonald's. Eran rayaditos eran su uniforme. Hasta yo fui a probar haciendo KOL en McDonald's. y probé. Nunca más vuelvo, dije yo. Y no volví. Pasarían seis meses, no fue más. ¿No ves? McDonald's. De tantas sucursales que tenía empezó a cerrar, a cerrar, a cerrar, hasta que desapareció la última. No le fue bien en su desarrollo. En la introducción. Y el crecimiento fue un espejismo nomás. En esta fase de introducción, crecimiento y madurez hay que estudiar el comportamiento de la gente y hay que adecuarse qué está bien, qué está mal, qué hay que mejorar. Eso aplicas en la innovación y de seguro que la gente te va a comprar el producto. ¿No? Y bien, quedemos ahí. 40 KOLINGO. Continuamos hablando en la próxima clase del precio. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Cuándo nos toca práctica? Mañana. Ya. Vamos a suspender nuestra clase de práctica. Tenemos dos prácticas, ¿no ves? Con eso suficiente. Los que participaron bien, los que no también. Tenemos que avanzar teorías. Tenemos que terminar esto. La próxima semana tenemos que avanzar otro tema. Sí, estamos por el 5 recién. El tema 6 más tenemos que avanzar. ¿Listo? Así que tenemos que terminar sí o sí. Y la próxima clase revisamos proyectos de práctica, ¿no ves? para los israelíes porque el miércoles empieza. ¿Ve? No sé por qué, pero nos hemos atrasado. Por algún motivo nos hemos atrasado. Así que mañana vamos a avanzar teorías, ¿ya? Vamos a terminar esto. Y listo. Con eso ya creo que compensamos algo. Vamos a suspender nuestro caso para para cuando el próximo jueves vamos a revisar en la clase práctica vamos a revisar nuestro nuestro proyecto. Así que vayan avanzando en eso también. ¿Sí? Quedemos ahí, jóvenes. Nos veremos mañana. Si no hay preguntas descansen. Doctor, el proyecto ¿hasta qué parte vamos a presentar? La primera parte nomás es cortito la introducción y la justificación. Es ese punto que está en el sílabo también en el DIF 1, ¿no ves? Introducción y justificación. Nada más. Ahí están las indicaciones de que deben tener como les expliqué el primer día de clase también en práctica. ¿Sí? Doctor, ¿no le puede pasar el formato de proyectos? ¿Esto se para esta materia es el sílabo? Está en la plataforma y está en el sílabo. ¿Se descargaron el sílabo? Ahí está. Del sílabo vayan resolviendo los Word ya la próxima semana también tenemos que ponernos de acuerdo para prender el repaso de los Word y el repaso de teoría. ¿Sí? Ahí está en la plataforma en el aula virtual descárguense el sílabo descárguense el texto y el formato también está ahí en la plataforma. Doctor, buenas noches. Word, ¿esperaste? ¿qué número hay que hacerla? vamos a avanzar hasta el tema 6, hasta el tema 6, hasta el tema 6. ¿Sí? ¿Algo más? Bien, jóvenes. Vamos, entonces. Nos veremos mañana. cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.